Actividad de multitudes. Nos acompaña en esta oportunidad el licenciado Héctor Morales Palomino. Él es presidente ejecutivo de una institución denominada Agencia contra la Corrupción e Injusticia. Muchas gracias, licenciado, por estar en Hora 8. Muy amable. Muy bien, Héctor Morales es conocido por haber librado unas duras batallas contra la corrupción que se ha generado y que se viene generando lamentablemente desde hace varios años en las instituciones del Seguro Social. Brevemente quisiera que nos comentes las primeras escaramuzas, las primeras batallas que libraste contra la corrupción en el Seguro a fines del gobierno del presidente Alejandro Toledo. Exactamente, se detectaron una serie de temas de naturaleza no legal y en cierto modo de manejos de inversiones un poco controvertidas. Tal es así de que se acumulan pruebas y se hace la denuncia al presidente de la República, Alejandro Toledo. Y lamentablemente este señor presidente envía toda esta documentación al presidente ejecutivo del Seguro Social en aquel tiempo Luis Chirino y lamentablemente pues no, no, más que cambiar las cosas existentes empieza una persecución pues, ¿no? ¿En esencia en qué consistía la denuncia? ¿Cuáles eran los puntos más altantes? Básicamente el desmanejo, los abusos de autoridad, el mal manejo de los dineros de los trabajadores porque el Seguro maneja dineros recaudados de los trabajadores por encargo, ni siquiera es dueño. Los trabajadores de Seguro son obleros o empleados, diríamos, de los trabajadores del Perú. Incluso el Estado tiene su representación pero tiene que velar, fiscalizar que esos fondos se inviertan debidamente y en forma adecuada. Entonces, al detectarse una serie irregularidades nosotros denunciamos. Denunciamos y ¿para qué? Nos sentimos muy desairados porque no se hizo eco de denuncia, no hubo decisión política, lamentablemente no hubo decisión política. ¿Y hacia dónde se derivaron esos fondos? Más que nada manejos, incremento de personal, sueldos remunerativos altos, distanciados de los sueldos de los trabajadores. Por decir, un trabajador ganaba 600 soles, ellos estaban por promedio 40 mil, 50 mil, 60 mil soles con muertos y heridos. Entonces, a raíz de eso, cuando entra el gobierno... Más que un congresista. Más que un congresista, exactamente. Y ese era el dilema. Cuando entra el doctor García, presidente de la República, recibe denuncias de estas naturalezas en cuanto a remuneraciones altas y es así que el Congreso... Discúlpeme, licenciado doctor Morales, ¿y de qué cantidad de funcionarios estamos hablando percibían esas remuneraciones estratosféricas, por llamar de alguna manera? Era objetoso, bastante numeroso, ¿no? Más o menos, ¿cuántos, digamos? Aproximadamente algo de 300 funcionarios. ¿Recibían esas remuneraciones? Sí, sí, sí. Impresionante. De manera general, ¿no? Entonces, todo eso se vio, se observó y observamos que había un desmanejo, pues, no racional de los fondos de los trabajadores, ¿no? El Seguro Social pertenece a los trabajadores, Ricardo. No pertenece al Estado ni pertenece a las patronales. Hoy en día yo veo con cierta ligereza cómo el sector privado quiere intervenir a manejar los temas del Seguro Social. Es cierto, en el Seguro Social también hay personal muy especializado, sino que no le dan la oportunidad de vida. ¿Para qué? Para desarrollar inversiones, para desarrollar infraestructura. Es decir, hay todo un manejo de cosas que se pueden hacer con el mismo personal de la Seguridad Social, sino que no tienen las oportunidades. Es personal muy valioso, se sienten postergados. Y el sindicato ha podido denunciar siendo parte del gobierno, porque el sindicato, yo sé que actualmente el sindicato del Seguro Social lo dirigen, pues, dirigentes apriestas, gente connotada. Y recién creo que hace poco he visto una huelga que le ha, como quien dice de manera criolla, le ha parado a los machos, en cierto modo, al actual presidente ejecutivo, ¿no? Como diciendo, poniendo las alertas. A raíz de eso se estampó, pues, en los medios periodísticos una serie de intervenciones como la congresista Víctor Andrés García de la UNED, ¿no? Y creo que ya venía haciendo unas investigaciones. Bueno, se habla, justamente, antes de llegar a ese punto, yo quería preguntarle, este, ¿por qué, digamos, usted no es partidario de la intervención del sector privado en el seguro? Usted es un fehaciente creyente que el seguro, lo ha dicho hace unos minutos, tiene, digamos, el capital humano, las capacidades como para gestionarlo y administrarlo bien. Quisiera que nos sustente más o menos. Es que, Ricardo, en realidad yo he sido asesor financiero en la seguridad social, en la época del doctor Castañeda Lozio, y no es por echarle flores, ¿no? Pero en realidad es una gestión exitosa, producto de qué, con gente del sector privado, no. Con gente profesionales, de la misma seguridad social, con médicos administrativos, profesionales de distintas carreras, que hoy en día lo están acompañando en la municipalidad. En cierto modo lo están ayudando a gestionar ciertas cosas de manera, pues, correcta. Obviamente que también es materia de cuestionamiento, cosas que yo desconozco en su momento, ¿no? Que ya se verá en su... Pero su gestión en el seguro social, digamos, fue... Fue exitosa. Fue exitosa, ¿no es cierto? Más allá de las cosas que pueden haber pasado en otros sectores, que no es el caso en este momento. No es el caso. Pero, digamos, la experiencia de la gestión de Castañeda en el seguro fue buena. Fue buena. Aprobada. Sí, totalmente. Y en esa oportunidad, digamos, el equipo de gente que trabajó con él no eran mayoritariamente médicos, cosa que creo que ocurre ahora. Exactamente, gran problema. Pero los profesionales de la administración, gerentes. Exactamente. El problema, Ricardo, señores, ¿no? Ciudadanos de Perú, el problema no es un tema médico, el problema es un tema de gerencia, es un tema de gestión, ¿no? Racionalizar, ver el tema de los costos, los indicadores, los resultados. Ese es el tema. El principal problema, entonces, que afrontaría el seguro sería un problema de gerencia, de gestión. Básicamente que es de gerencia. Y nosotros, Ricardo, no te miento, mira, ve, aquí hay una serie documento, se le ha presentado al presidente de la república, Alan García, propuestas técnicas de gestión para manejo de la seguridad social del 2006 al 2011. Esto de manera profesional. Efectivamente, acá tenemos, pues, documentos presentados a la presidencia de la república, despacho presidencial, problemas y propuestas técnicas de salud, ¿no es cierto? Sí. Acá, quienes firman son doctora Aristela y Jesús Yaranga, representante equipo técnico de salud. Ella es apriesta, una médica apriesta, connotada dirigente, sin embargo, me convoca, yo como técnico profesional independiente, ¿no? Me convoca y veo que hay problemas. Colaboro.